bienvenidos a una cápsula de escucha y aprende en el programa el amparo en tu casa el día de hoy conoceremos una pieza que se encuentra en la sala 3 cuerpos rostros y personas de la colección de arte prehispánico observemos esta pieza de arriba hacia abajo prestemos atención al personaje su postura los accesorios que porta y el material con el que fue elaborado en la parte superior de la cabeza observamos un tocado que es apenas una discreta banda que se ajusta a la frente el rostro del personaje es de una fuerza expresiva inigualable la boca y los ojos vacíos lo hacen parecer como un sujeto sin vida sin embargo la posición erguida del torso lo muestra lleno de fuerza las manos descansan firmes en las rodillas mientras que las piernas se muestran vigorosas terminando en grandes pies con dedos y uñas delicadamente remarcados este personaje sedente de piernas cruzadas es un hombre joven con la boca abierta hueca en el interior que viste sencillamente pero que advierte sobre su importancia en la sociedad al portar grandes orejeras cilíndricas la cocción de este tipo de figuras de barro huecas presupuso el desarrollo de una técnica que evitará su resquebrajamiento con este propósito se dejaban oquedades aberturas en el barro fresco que permitían el fácil escape del vapor de agua durante la quema que seguramente se efectuaba al aire libre dadas las dimensiones de las piezas acercándoles leña y cuidando la uniforme distribución del calor esta pieza proviene de la llanura costera veracruzana al sur de la laguna de alvarado en los terrenos de aluvión que hoy pertenecen a los municipios de tlalixcoyan y tierra blanca donde se asentó una cultura de barro y que posteriormente para el periodo clásico tardío florecieron varios centros regionales y se definió el estilo artístico que hoy podemos reconocer en una producción ejemplar de verdaderas esculturas de barro nuestro personaje debe proceder de un antiguo basurero ceremonial dado su perfecto estado de conservación a juzgar por las fracturas que presenta no es improbable que se haya roto justo en el momento de extraerlo del depósito donde se conservaba pero si la cabeza fue separada del cuerpo en la antigüedad entonces es posible que hubiera sido matada ritualmente desconocemos su función original pero seguramente estaba vinculada con la marcada religiosidad mesoamericana su gesto y postura nos remiten a la actividad sacerdotal en la que el canto y la invocación de las deidades tenían importancia para la sociedad esperamos que les haya gustado esta cápsula de escucha y aprende y los invitamos a que estén pendientes de nuestra página web y redes sociales para más actividades